¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor Cárdenas Bien, ya va Ya va, ya va Mira, está aquí con la hoja de amar En la palma mirador con un bloncito 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 ¡Prepárense! ¡Qué chumba! ¡Qué chumba! ¡Qué chumba! ¡Qué chumba! ¡Qué chumba! ¡Qué chumba! Sanalgueras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito A su abaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito Sanalgueras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito A su abaneta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito ¡Suscríbete al canal!